Bueno, anoten estas historias, presten atención, estas son historias lindas. Un muchacho cordobés un día dijo, me la voy a jugar. Y dejó todo, dejó todo, y se fue, se fue a Europa porque quería, quería triunfar, él quería triunfar en lo suyo. Es entrenador de arqueros, fue campeón con el Atlético Madrid, se trata de Andrés Coronados, quien fichó para ser entrenador de arqueros en el Atlético Madrid y se encarga de preparar a la primera división femenina de España, que se trata de uno de los mejores equipos del mundo, hasta estadio propio tiene. Pero el hombre se tenía tanta fe que se fue para triunfar y triunfó. Así que lo vamos a saludar, Andrés que está allí en España, tratando de escuchar a nuestro programa desde Córdoba. Andrés, buen día, el gusto de saludarte, felicitaciones. ¿Cómo estás? Gracias, Lagarto. Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes acá. Recién acabo de volver de entrenar, no tuve tiempo ni de sacarme la vestimenta, pero bueno, acá estamos, acompañando. Mejor, mejor, así vestido. Bueno, contamos nosotros muy rápidamente la historia, a modo de introducción, pero me gustaría conocer algunos detalles. ¿Te tenías tanta fe cuando decidiste irte? Mirá, sí hay algo que yo creo que me caracterizó a mí, es tener ese fuego, esa misión, esas ganas de triunfar en la vida, ¿no? Principalmente en un momento donde a mí en Argentina y en Córdoba me estaba yendo muy, muy bien. Y justamente yo creía que en ese momento es donde tendría que dar el paso, porque estaba totalmente preparado para hacerlo. Y como bien dijiste al comienzo, yo empecé aquí de cero. No me conocía. Entonces, encontrarme en un momento donde llegar al viejo continente y decir, bueno, tengo que empezar mi vida de cero. Desde el manejo del dinero hasta la comunicación con la gente. Al final, ya si te mueve ese fuego, ese algo que tenés bien interno, uno encuentra las posibilidades de poder salir adelante. Y obviamente, sobre todo la cosa es disfrutar del camino, disfrutar de ese aprendizaje. Hoy me toca vivir y vestir este escudo y créeme que estoy viviendo mis sueños con los ojos abiertos. Está bien. ¿Cuál fue la primer puerta que tocaste, que golpeaste? ¿A dónde fuiste? Mirá, yo te comento, así como me ves tomando mate, me agarré el pasaporte mío, agarré el matecito y me fui a la Federación Española de Fútbol. Imagínense acá la estructura del español tan centrado en que el trabajo tiene que ser de tal manera. Yo fui, toqué la puerta, entré con el mate, me miraron con una cara diciendo, ¿qué hace este recorrido que tengo acá? Y me dijeron, no, 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 a ver, aquí no es donde tenés que moverte, sino tenés que ir a otro lugar. Así que bueno, tres horas de viaje a un lado, tres horas de viaje al otro. Me senté, me compré un ordenador, empecé a mandarme y caí en el Club San Sebastián de los Reyes, en el fútbol masculino, donde ahí conocí a gente que trabajaba en el Atlético de Madrid y en base a mucho trabajito, en base a ser buena gente, que eso es muy importante, además de la capacidad que obviamente tiene que acompañar el proceso profesional, pero eso me abrió las puertas a empezar a crecer y demás. O sea, tocar puertas y aprender a pedir ayuda. Andrés, buen día. ¿Sos arquero también? ¿Sos arquero? Muy buenos días. Sí, he atajado durante 11 años y después me he dedicado a estudiar como profesor, como licenciado, hice la carrera de entrenadores de arqueros en APFA y ya son 14 años que llevo de experiencia dentro de este tema de la formación del arquero, del arquero y del arquera, del portero y del portero. Claro, claro, sí, sí. Está bien. Sí, no, quería preguntarte, ¿y cómo se da el paso? Porque obviamente vos entrenabas acá a muchachos, a hombres. ¿Y cómo se da el paso allá o cómo se te dio la oportunidad de entrenar a mujeres? Bien. En el San Sebastián de los Reyes conocí a un cuerpo técnico que trabajaba en el Atlético de Madrid porque había justo un vínculo. Y en esas cosas que decís, ¿cómo se va enlazando todo como para que hoy me toque estar ahí viviendo el sueño? O sea, es una cosa increíble cómo se fue dando. Conozco a gente del Atlético de Madrid en el San Sebastián de los Reyes, tengo mi primera experiencia en el fútbol profesional femenino trabajando ahí en el Atlético de Madrid y cuando se rompe ese vínculo San Sebastián-Atlético de Madrid transita un año uno de los entrenadores que trabajaba en el San Sebastián toma el femenino del Atlético de Madrid y eso me abre la puerta a mí a que el año pasado, el 21 de agosto del 2020 haya cumplido mi sueño poder estar en un estadio y escuchar el vino de la Champions. Lo fuerte que fue para mí eso y te lo digo y se me pone la piel pero se me eriza porque fue un proceso muy bonito muy duro pero muy bonito de vivir. Seguramente Andrés está siguiendo lo que pasa en Argentina aquí en Argentina se acaba de terminar el primer campeonato de la era profesional Terminó hace un par de días lo ganó Boca con una goleada frente a River seguramente estás al tanto ¿Cómo es el nivel de allá del fútbol? Me imagino que superlativo absolutamente consolidado el fútbol femenino especialmente en España y ahí donde te toca trabajar. La verdad que se vive un deporte hablo de deporte porque tanto mujeres como hombres juegan al fútbol practican este deporte de fútbol quizás el masculino tiene más espectáculo porque es mucho más físico mucho más aguerrido pero el fútbol femenino tiene su esencia tiene su lado atractivo que hace a este hermoso deporte la verdad que me he encontrado con un nivel excelente es más te cuento a modo anecdótico me he tocado ponerme los guantes y entrar a trabajar y la cantidad de goles que me hacían las mujeres decía muy bien que mal que estoy a ver yo creo que el fútbol femenino está evolucionando cada vez va a ir creciendo gracias a Dios y gracias a este tipo de charlas permiten y generan que el fútbol femenino vaya aumentando no solamente en nivel sino también que se empiece a hablar y eso atrae de aquí es increíble el nivel de formación que hay de jugadoras profesionales porque tienen canteras tienen divisiones inferiores que proyectan y forman a la jugadora del futuro en este caso del Atlético de Madrid claro digámoslo ahí en el caso del Atlético en el caso de los otros clubes europeos hay una inversión puesta en el fútbol femenino totalmente pero no solamente a nivel club sino también a nivel más arriba a nivel de la asociación porque tenés las divisiones inferiores tenés obviamente lo que son selecciones también la línea que se baja de la federación española es formar a la jugadora con una ideología con una línea que eso claro a medida que pasa el tiempo y las futbolistas van viendo que hay futuro invertido dentro de este rol obviamente que la gente va a apostar a esto las mujeres apostan a esto y también los profesionales que estamos de este lado porque también vemos que hay oportunidades de crecer en este hermoso mundo del fútbol femenino Andrés ¿cómo es la característica de la arquera ahí en el Atlético en el Atleti o en España viste que hay arqueros de distintos tipos hay arqueros salidores que juegan mejor fuera del arco otros que son que son digamos más eficaces debajo de los tres palos ¿cómo es la característica de la arquera que vos trabajas ahí? nosotros tenemos actualmente una portera francesa y una portera de Suecia imagínate yo no hablo inglés que ahora me tuve que reinventar una de las cosas importantes para aprender inglés y ellas venían con un estereotipo de una ideología de juego básicamente de solamente parar solamente atajar aquí en el Atlético de Madrid inclusive en la línea que se baja a nivel de Europa de España es el juego con los pies entonces una portera es prácticamente una jugadora más inclusive en mis orientaciones de entrenamiento se modificaron y se adaptaron a las necesidades del club y a las necesidades del entrenador o sea tenemos no solamente que yo tengo que formar a una portera a una arquera sino también que a una portera que juega con pies y que es obviamente una de las principales iniciadoras del juego así que muy interesante muy rico muy enriquecedor todo Andrés se te escucha muy entusiasmado y seguramente todo eso de lo profesional pesa muchísimo pero también por otro lado en la balanza siempre está lo afectivo lo emocional ¿cómo fue eso de dejar a tu familia a tus amigos a tu tierra para irte a un país tan diferente a triunfar como lo estás haciendo claro si me pongo a hablar un poquito de mi papá y mamá seguramente me largo a lograr porque yo tengo tengo 32 años soy bastante joven pero bueno hay momentos y hay cosas en la vida que uno tiene que tomar esa decisión de decir bueno veo el salto y muchas veces uno lee en los libros que dicen no las cosas son muy fáciles de hacerlos tenés que pegar el salto y claro pero una cosa es leerlo otra cosa es vivirlo en carne propia estar en momentos donde yo decidí pasar una fiesta solo un año nuevo solo fue muy duro para mí pero a su vez fue por una elección propia pero a su vez fue un desarrollo personal mío porque entendí de qué se trata en disfrutar y vivir el camino a un sueño que no todo es tan fácil hay cosas que son muy duras pero el tema y yo creo que la fortaleza del ser humano es tomar ese aprendizaje para que hoy pueda decirte que te lo cuento con tanta emoción tanta alegria y tanta felicidad porque realmente me considero una persona feliz haciendo lo que está haciendo y porque sobre todo disfruto de este momento de la aquí ahora porque mañana no sé qué va a pasar anteriormente aprendí todo lo que pasó pero yo este presente lo disfruto como un regalo porque al final se llama presente ¿no? qué bueno Andrés tenés ya planificado obviamente este año a pesar de de la pandemia seguramente ya tienen planificada la actividad y obviamente la idea es quedarte ahí en el club tenés algún ofrecimiento de otro de otro lado ¿cómo sigue? algo algo muy particular es cuando uno logra por ahí títulos como gracias a Dios me ha pasado se han puesto en contacto gente para para representar para intentar llevarme a otros clubes y demás eso es muy interesante pero a su vez esto sirve de aprendizaje como para siempre tener los pies sobre la tierra entender de que hoy estás arriba mañana quizás te estás un poquito abajo pero lo importante es poder tratar de mantener ese equilibrio disfrutar de hoy hoy y después el futuro te va a ir acomodando en base a las acciones que vas teniendo hoy ¿no? así que de momento disfrutar del Atlético de Madrid y del título que hemos logrado ¿están bien pagas las chicas en el fútbol profesional de España? Andrés sin entrar en comparaciones con los varones digamos porque uno ve que se cobra cifras fastosas pero digo ¿se paga bien? ¿se pueden vivir bien de la profesión las chicas? como en todos lados ¿no? hay clubes que sí les pagan bastante bien hay otros clubes que alcanzan con lo justo y otros que trabajan y juegan al fútbol yo creo que eso pasa a nivel general particularmente en el club donde estoy trabajando se puede vivir del fútbol inclusive yo dentro de otro rol que me toca hacer cuerpo técnico puedo vivir de esto entonces y eso es muy importante porque tu cabeza está solamente en trabajar hacer bien las cosas imagínate a nivel deportivo de una jugadora que solamente tiene que preocuparse en rendir en un entrenamiento y en un campo de juego yo creo que todo va a ir evolucionando obviamente el fútbol masculino tiene muchos años de evolución a diferencia del femenino pero es tiempo yo creo que es tiempo ¿sí? Andrés escúchame ese mate que tenés ahí parece la copa de la champi ¿de dónde lo sacaste? ¿de dónde lo sacaste a eso? nos están preguntando acá los gauchos de Jesús María este producto es argentino me lo mandé a pedir a los de Argentina que la cual tiene la particularidad donde tiene los distintos escudos donde trabajé en la República de Madrid Instituto de Córdoba acá bueno un proyecto de EAF en Argentina en el centro de entrenamiento talleres de Córdoba y ahí cruzan Sebastián de los Reyes y bueno y aquí tiene mi nombre y a veces bueno es una superproducción el mate escucha que si me tomo un mate me voy a tomar un buen mate si no está muy bien porque acá en un momento sospechamos como allá es la tarde digamos lo veíamos medio grande digo no será que el termo ese viene con fernet con algo fernet con gaseosa mirá que mirá que el fernet lo tengo por ahí oculto está tapado por ahí porque a ver fernet está siempre eso es típico cordobés eso me acompaña a todos lados como el matecito que inclusive cuando voy por la calle caminando la gente me mira a los españoles y dicen que hace que hace que otro ahí claro a ver yo disfruto de caminar con el mate la paso bien y ahora que hace frío acá yo me río de ellas ¿cuánto hace que estás ahí en España? estoy hace dos años y medio transcurriendo el tercero dos años está bueno está bueno bueno Andrés te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido queríamos destacar tu trabajo tu triunfo tu éxito porque es bueno saber que a nuestros coprovincianos le va le va muy bien y especialmente allí en altísimo nivel de competencia y con un gran futuro por delante así que te agradecemos mucho seguramente tus amigos y familiares te estarán viendo a esta hora y se sentirán orgullosos de ser tu amigo y de tenerte ahí con este gran éxito muchísimas gracias bueno bueno ¿se me escuchó? sí, sí perfecto quería agradecer agradecer muchísimo y a toda la gente que está del otro lado aquellos que tienen ese sueño o están más o menos perdidos aquellos que están perdidos créanme que no es que están perdidos sino que están muy temprano en el proceso quizás eso es lo que cuesta un poquito y aquellos que están viviendo el sueño o están en camino no se centren solamente en haber llegado sino que lo más bonito es todo el camino que estás transcurriendo porque al final el aprendizaje que uno tiene para disfrutar una vez que está en ese momento ¿vale? así que muchas gracias a todos de corazón bueno un abrazo muy grande y que tengas un gran año y cuídate porque está bravo allá contame unas palabritas está complicada la situación del COVID ¿no? sí sí está muy complicada la verdad que la toma de concilia acá es grande pero a su vez bastante complicada porque la juventud sale viene como que medio egoísta en ese sentido pero bueno al final yo creo que es algo que tenemos que aprender a convivir es algo que va a estar entre nosotros hasta que la cura siga avanzando pero bueno ajustarnos a la nueva realidad que es lo que toca y yo creo que el ser humano es capaz de salir adelante de esto y muchas cosas más en tu actividad están adaptados ¿no? han hecho toda una adaptación para poder hacer los entrenamientos nosotros tenemos desde la mascarilla mira que acá la tengo hasta los PCR correspondientes que es el hisopado el lavado de las manos o sea eso está constantemente en cada momento y el protocolo que hay es sumamente estricto así que sí estamos bastante cuidados bueno Andrés un fuerte abrazo para vos muchísimas gracias por tu gentileza muchísimas gracias aguante Argentina aguante Córdoba gracias a ustedes por este momento bueno un abrazo grande gracias chau 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 bueno muy lindo Andrés Coronados Coronados muy bien se fue como habrán visto ustedes una fe bárbara sí sí una fe que arrolla pisando fuerte para pisar fuerte bueno se tenía confianza y me parece muy bien y le fue muy bien se preparó y creyó en lo suyo pero se preparó ahí está fue a Bartoliar fue preparado curso de AFA curso de técnico exactamente muy bien bueno no